...transformar la estructura productiva de esta entidad y también apuntalar lo que es la transformación hacia la construcción de un bloque productivo en el oriente de nuestro país y que abra alternativas a la alta dependencia que actualmente tiene nuestro país en la generación de divisas de los productos petroleros. Ya el jefe de Estado se encuentra preparado para participar en esta asamblea en la cual hay más de un millar de trabajadores de la CBG y de los principales sindicatos y agrupaciones y movimientos sociales de la entidad para hacer también lo que serán importantes anuncios que el día de hoy van a tener lugar y que, por supuesto, el sistema olivariano de comunicación e información, siempre con la mejor información, les va a llevar a ustedes en vivo y en directo. Algunos de los temas importantes que van a estar siendo tocados el día de hoy es precisamente el reimpulsar las empresas básicas productoras de hierro, acero, aluminio del Estado Bolívar, así como también mejorar la calidad del empleo. Sin embargo, escuchemos cuál es el recibimiento que está recibiendo el líder de la revolución bolivariana. Aquí está el comandante obrero, el primer trabajador de este país, Nicolás Maduro Moro. Bienvenido, comandante obrero. Bienvenido, presidente amigo. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a Guayana, comandante obrero. Aquí está con nosotros, ¡que viva Nicolás! ¡que viva Chávez! ¡que viva los trabajadores! Sí, señor. El comandante obrero recibe hoy a nuestros trabajadores. Nuestra comandante obrero, recibimos a nuestro comandante obrero, Nicolás Maduro. Nuestro hermano, un hijo de Chávez. ¡un trabajador, un obrero! El gobernador de la entidad, también el presidente de la Corporación Venezolana de Guyana y también el ministro Adolfo Marco Torres. Corrijo la información, Corporación Venezolana de Guayana, que es la industria básica de mayor músculo industrial del Estado Bolívar y que el día de hoy va a recibir anuncios importantes por parte del presidente de la República. Presidente Amigo, bienvenido a todo el equipo de trabajo, ministro, ministra, al gobernador del Estado, presidente del instituto, bienvenido a Sidor, bienvenidos a Guayana, bienvenido a esta asamblea, Plan Guayana Socialista. Bueno, buenas tardes queridos camaradas, un abrazo revolucionario, bolivariano y chavista para la clase obrera, de Sidor y de la Guayana, venezolana y socialista. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que vivan las trabajadoras! ¡Que vivan los trabajadores! Bueno, por ser tan importante, ¡que viva Chávez! ¡Que vivan los trabajadores! Y en el año, voy a convocar a una cadena nacional de radio y televisión para conectarnos con toda la patria. Adelante cadena. Bienvenidos y bienvenidas A continuación una transmisión conjunta de radio y televisión Por su derecho a recibir información veraz Estamos desde el corazón de nuestra Guayana socialista La Guayana obrera, Sidor Con la clase obrera de Guayana Buenas tardes a toda Venezuela Día de clase obrera Día de comunas, día de batalla Día de patria hoy Estamos aquí en el pleno corazón de este complejo industrial Que hoy es de la patria Complejo industrial socialista Alfredo Maneiro de la clase obrera Quise convocar esta cadena nacional de radio y televisión Porque este es un evento muy importante Del plan de la Guayana socialista Hemos avanzado de manera sostenida Quiero agradecer de manera muy especial Al compañero Eulogio del Pino Ministro de Petróleo Al compañero Héctor Rodríguez Al compañero Ángel Marcano Al gobernador Ángel Gómez Porque han asumido Al diputado Joaldo Vera Y a los trabajadores, trabajadoras, presidentes de empresas Porque han asumido el plan Guayana socialista Con un nuevo ímpetu Con un ritmo verdadero de construcción Ya vamos a ver resultados concretos De todo el trabajo que se viene haciendo Quiero saludar también De manera especial al mayor general Justo Noguera Pietri Presidente de la CMG General Obrero Saludar a los ministros, ministras, queridos camaradas Que vienen a acompañarme Al ministro, vicepresidente de Economía General de la Patria, Marco Torres Al vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez Al ministro y presidente de CENIAT Que nos tiene muy buenas noticias José David Cabello del Furrial, YOR Al camarada Ministro de la clase obrera del trabajo Jesús Martínez Al general Tomás Swartz Romaniut Presidente de CIDOR Compañeros todos Trabajadores, trabajadoras Presentes A los jefes Líderes Sindicales Will Rangel Presidente de la Central de Trabajadores Socialistas Y de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros ¿Cómo marcha el contrato colectivo, Will? ¿Cómo deben marchar los contratos? Todos los compañeros Presentes Osvaldo Vera Ya los saludé A Jesús Zambrano, presidente de Ferrominera Al Reinaldo Salas, presidente de Alcaza Al mayor general Luis Medina Fernández Comandante de la Red Higuaiana Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al comandante de la SODI del Estado Bolívar General Jesús Mantilla Y a todos los oficiales presentes Hermanos De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Un aplauso caluroso de la clase obrera A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A los alcaldes Alcaldesas Bueno, tenemos una buena jornada hoy Del Plan Guayana Socialista En un año Miren de batalla Compañeros Franklin Todos los líderes Jefes Compañeros de la Central de Trabajadores De las Federaciones Nacionales De Trabajadores Francisco Torrealba Todos y todas Por aquí los veo Compañeros Este es un año difícil El año 2015 Han coincidido dos elementos muy importantes Y por ahí quiero empezar Para ir al grano Con el primer anuncio De la ofensiva socioeconómica Social y económica juntas Lo socioeconómico en el socialismo Va unido La protección La protección del empleo Ahí están los neoliberales ¿Ustedes vieron el video? ¿Quieren que lo muestre? Ya voy a mostrar el video De cómo los pelucones